adiós bueno pues de buenas tardes buenas tardes vea usted nada más dice feliz cumpleaños manuelito este es el pastel se lo está regalando angie moran se comprometió ese día sigue cumpliendo esa mujer mis respetos el toretto pues aquí está vamos a entregarlo la empresaria fracasada ahí está bien la contentota que llevas que más llevamos no nos esperan ese mes que nos esperan un globo y un burro un burro toreto vámonos vámonos que te pareces contentos porque si no se nos calienta aquí se nos calienta la leche se nos calienta la leche y allá viene mi buen amigo peter la mire la madre del viento saluda 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 mandales un besito eso la madre del viento peter buenos días peter es el que se encarga de andar acarreando todo ahí está bien peter gracias vamos de que seguimos mi peter ahí está ahorita nos vemos sale mi peter pues vengase paisas vamos a entregar es día de su cumpleaños de manuelito si ustedes saben ustedes quién es manuelito quién se acuerda que era de victor rosales saludotes y jonathan licencia de carmen ramírez oiga ahorita la camioneta que se estaba quemando es era gente de la comunidad de emiliano zapata gente muy humilde venían a vender sus sus botes algunas lana de borrego dios mío en serio caramba hasta que me da se lo oscuro es el estado de la manguera una de la manguera del filtro la manguera de la gasolina no pues pobre gente aportó de toda que sí pobre gente y eso sí nos da a veces para abajo porque vienen a hacer su luchita vender sus botecitos hacerle la lucha y le sale peor sin almorzar dos personas de la tercera edad las traía que su nieto que sería su sobrino su hijo y pobre gente la verdad manuelito vamos con manuelito cosas de la vida cosas de la vida y nosotros seguimos en el trajinar trajinar de la vida quién es manuelito quién se acuerda aguasó hoy en la china ya la conoce la torreto mi hija pero es que en el enfrenón ya se nos vino encima el pastel mi hija recuerda que anda aventando la leche hasta por los poros mi hija mali pues está lavando le tocó la barra le tocó la barra mi hija mali miguel ángeles dan el pasito torreto porque se nos va el torreto aquí también ángel balázquez saludotes a perleta espinosa saludos pues vean la sequía la sequía está severa está tremenda los arroyos secos tienen más contaminación que ni la mano en serio a harta basura ahí es famoso mis famosos temeracas en rutávila saludos a la japonesa también allá de luego viene y me picha mis brujitas me las deja pagadas las salud milás a los romero natalia cervantes compartan las transmisiones para esas he mirado y estado observando como que les importa ya a ustedes o sea que no comparten la página y la neta la nota de una cosa eso sí me da para abajo aquí andamos haciendo y si dice puro susto se lende meléndez y puros sustos en puros sustos tratándoles de sin formales al minuto y ustedes les vale o sea como que que al cabo va a transmitir que al cabo es como las mujeres que al cabo tiene que venir que como el archivo gobiernes y ya no vamos a leer ningún comentario hasta que no compartan las transmisiones que te parece por esto se arregla perfecto vamos a ir a cualquier día hoy vámonos ándele mi rutávila y siquiera lo compartió que bueno mi rutávila gente hermosa amable de la comunidad de de mesillas de mesillas oiga la gente muy contenta quien se ganó sus kits de uñas dicen chagos y cumple más como otros como dicen especial chagos y cumple no como otros por eso y donde quedo yo yo soy la que cumplí jajajaja él me mandó pero yo cumplí si no me voy a regalar sus valores bien bien agradecida la hija de la señora mayor también que ella nunca se había puesto uñas hoy nunca en la vida porque no les ajustaba en su trabajo y yo les di un detallito también le regalé una bolsita para que estrenara por aquí toretón de chingas bastó reto hoy no todo aguas atrás no traes a nadie y la gente aparte no también su mandarín en gajos nena castrejón santa cruz dice ya compartí chago nuele a alguien compartido chago en serio jonathan villavicencio tú no has compartido viejón ya no voy a leer tus mensajes cuánto lo siento mijo y ya saben que es de peor ando bien pedorro y que ando bien para dorrando bien tóxico ando bien tóxico y adiós mija cómo estás cómo está tu mami eso me da para arriba me la saludas mucho viga le mandé su pastel con esta con tu hermana con manuel hace meses para que le digas sale no se lo llevo hay de mendiga vieja dijo mi amada remendidísima hilda herrera dice que lo compartieron julio ibarra no a mí ya no voy a leer me hasta que no compartan los los vídeos hasta que no compartan la transmisión calle venustia este es calle neptuno muy famosa esta calle en todo esto era la presa de san salvador la presa de san salvador aquí vamos ya nosotros no nos esperan e hicimos la promesa que veníamos pero como nosotros no cumplimos todo nos da en mi ruta ávila gracias si orando muy sentido ando muy ando en mi mes bueno cada quien a poco no más ando en mis días a nosotros también nos da por andar nuestros días a poco no más piensan que a ustedes mujeres a poco piensan que nomás a ustedes no pues no fíjense que no este es el puente de la joroja de maria santísima pero nada más benditos arquitectos ingenieros civiles que hicieron esta madre fíjense en serio en serio y son los que estudian y imagínense por eso yo digo nada a nadie le llegan nuestros ancestros que hicieron unos cinco no 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 es y no estás mal digo me amé estas mamarrachadas dice de un régimen hoy yo siempre comparto no gracias no regino muchas gracias gracias pues nosotros ya llegamos miren las moras mire cuánta mora tirada mire cuánto pajarito déjenme agarro las moras y déjenme cuelgo y de paisas quien no se ha bigotado las moras y de y deje mi amigo tu enamora y de ajá están nomás que están muy apachurrada les faltó el agua y de así tengo las almorranas enjuta a la segunda esa está buena y de la vida que me la digo tomo mmm Vámonos mi Toretto Se anda comiendo Se anda comiendo A mi que me ando bigotando las moras Mira como me quedan las manos Ya moradas Se las moretoñaron Está pesado Está pesado, sí, mi hija, pues es bueno Agua, no le vas a tumbar una jeta Ya compartí, chillón Alexandra, ándale mi toxiquita Ándale Y te dije con cariño En la madre ¿Qué? ¿Dónde están? ¿En dónde? ¿En misa? Ah, por los tres años, yo creo Ah, no, pues vamos Lo agarramos en misa ¿En dónde? En San Francisco Es que por sus tres años Se tienen que llevar a misa ¿Le pusieron un trajecito y todo? ¿De dónde viene buscando moras? ¿Qué dice? Me voy a bigotar las moras y qué ¿Entonces trae su trajecito y todo? No, deja No, yo ahorita vengo Ni me gusta el pedo Vamos a esperarlo afuera de De San Francisco Están en misa Están en misa Véngase Yo quiero moras Pues ahorita Véngase Ahorita vamos a cortar bien muchas Están en misa Gracias señora Buena información Exacto Buena información Gracias Nomás no le están Si no se nos va a chisquear No Blanca Hasta que no compartas Mija No voy a leer Ahora ando bien pedorro Ando bien sentido Ando en mi mes Mija Lo siento Ando muy sensible ¿Eh? Así soy yo No Giosina Tampoco voy a leer tu mensaje Ya lo dije ¿Y qué? Así soy de atrevida Ay de atrevida Ay Dios mío Ay mi abigotera Ay Toretto Tú mija Aguas con el de atrás Que te pegamos No viene nadie Ay Todo fríamente calculado Fríamente Fríamente calculado Ayer hacíamos un Un recuento de los daños Los que fueron a A con sus mamás El 10 de mayo ¿Sabe usted cuántas personas Más o menos asistieron Al panteón municipal De Sombrerete? Ah por cierto Esto se gastaron Todos los randos Oigan me estaban llegando Acabo de subir una denuncia En la comunidad de Corrales Se robaron las coronas Del panteón Aquí también Oiga Ve a la gente Ve a la gente Que poca ¿Cómo le podríamos llamar Paisas? En serio Toretto ¿Qué onda de la gente? Si se da mucho eso También aquí en Sombrerete Van y se roban Las flores Para llevárselas A sus difuntos Y se ahorran el ramo No les voy a llevar una reata A ver si también se la roban Pues no lo dudo Es más Si me hace que la van a esperar Con anhelo Muchos se roban ¿Y desenfreno? Los floreros Las cruces Los adornos Todo lo que les tienen ahí Si se da eso Martínez Sí Méndiga gente Si es cierto Mi ruta En serio Ahorita me están Oiga Chaco Que mandaron el dinero Hasta en dólares Lo mandaron Pues en dólares Se lo peinaron Che gente En serio Que poca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? Ah Pero fíjense paisanos Yo les voy a decir una cosa La gente que menos tiene Es la La gente que más ayuda Y la gente más lámpira Son los que más tienen Y son los que se andan Agarrando Agandallando Que Ganan O no En serio Uno quiere ser buena onda Quiero Miren Yo quiero sacar mi léxico Que tengo Mi léxico Que tengo a la alta escuela Como los caballos Bailones Percherones Pero estas Peinaderas Estas infamias Miren Hasta las chichis aplauden Hasta las chichis Las llevas y viene Papaloteando No hombre No 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 Ay esto está angostito Angostito Rosy Martínez Saludotes Chaco Saludos No Pero es mi hija Hasta que no Porque no sé si eres hombre o mujer Es mujer y se llama reinita Es mujer y se llama reinita Usted la reina y yo la princesa Lorena Sandoval Buen día Santiago No mi hija Hasta que no compartes Voy a leer tu mensaje Párate Ahí vamos Párate Si no le haces Soy sangrón Y lo que quieran Soy sangrón Anda de tóxico Es correcto Es que es la verdad Oiga Con mucho esfuerzo Van y le limpian las tumbas A nuestros seres queridos No me importa Madre que me pongan Sus méndigas Caras de 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 farol caído A poco piensan Que se ven muy bonitas A mi me importa Madre todo Ay Ya parecen que Ya con eso Que amanecen Con su cara de 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 Con su cara de guante De pantufla No 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 Te pasa Chaco Pues no Aunque no me pase Aunque me quede atorado también Mi hambre Méteteles por aquí Mi torreto Aquí Aquí mi hija Pues tu sabes Que tú haces lo que quieres Sí Ahí caben mira Aquí Vente En serio Vengan Vamos a entrar a misa Mira Mira Toretto Vamos a entrar a misa Y todas se van a salir ¿Por qué se salen? Porque se deshacen Pecadoras Pecaminosas ¿Y se cubre? Que me cubren la panza Es lo que me deben de cubrir O los hicos Para no contragar tanto también Ya Ya Ahí los veo Colgado arriba Toretto Ahí está arriba en la visera Chaco dice Mándale No ahorita no Hasta Julio Barra Hasta que no compartas También Aquí ya está cerrada Aparece Oiga Ahí amanece Con su cara de perro Pug En serio Con su cara de perro Aquí está Ya Ya no discutan Espérense No le hace que lloren No, no, no No se me chipilien También Hachis Hachis El año que vengo A mí Que se termina Eso es tener suerte Mándale Oiga, ando de suerte Un del año que venía A mí Ya se acabó Ando de suerte A las doce A las doce A las doce Vengo a las doce y media Y en la tarde a las seis y media Ay Dios Fíjese Yo era que yo venía Con unas ganas tremendas Sí se lo creo Y vea Sí se lo creo Y no Y peor los que tengo aquí En la línea No hombre Dice Chaco Vamos a misa Nos urge desfogarnos Oiga, lo bueno es que La pasaron en vivo Ya la gente que quería Ya fue Pero no se crean Muchos están pecaminosos Se hacen como que La virgen les habla Se duermen Hasta roncan Y la bendición le tocó Oiga, una vez Allá en Fresnillo Fuimos Trabajamos allá Y estábamos Exactamente en Plateros Y estaba pura viejita en misa No hombre El padre amaneció Como que de malas Y les dice Y ustedes a que vienen Ustedes ya que pecados Pueden tener Traigan a sus hijos Ustedes ya que Oiga el padre Dije Chaco Persínate y salte Mijo Persínate y salte Porque viera que También lo saben Todo duro y bonito Como a la viejita Se le parió Cuando se le volteó Ya se me volteó Sí, así nosotros Usted no Pues un angelito Son las dos en la misa Pero Trajeron a Manuelito A misa Un niño Gobiernes Acá están adentro Pero necesitan Ah ya Traigo la mano Calientita Calientita Están tomándole foto En el altar Están tomándole foto En el altar En el campanario Acá están Por aquí Hola Buenas tardes Venganse 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 Miren Vea Vea Que bonito Paisa Aquí nunca los he metido Yo a ustedes Nunca los Vean la hermosura Véngase Una vez me la partí aquí Hola Ya vengo Yo venía con unas ganas infames De venir a misa Y que creen Que si llegue tarde Se terminó Ando de suerte Ando de suerte Tengo la culpa ¿Cómo estás? ¿Están bien? ¿Sí rezaron bastante? Benditos a mi Padre Dios Ay Dios mío Yo venía a misa Con unas ganas Y una enjundia Que hasta parté Para la limosna ¿Qué hubo? ¿Qué hubo galán? ¿Qué hubo galán? Andamos tras de ti galán De nada más Miren países Ahí está Se chivea el viejón Vámonos Vámonos Ahí ve a caminar Qué hermoso Hola hermoso ¿Qué te regalaron? Vámonos Yo vengo de Petra ¿Qué te regalaron? ¿Qué te regalaron? Eso Eso Ahí está Manolito Puedes decirlo Ya anda mejor Bendito sea Dios Gracias a Dios Ya está mejorcito Busca el papel Dice No pues papá Ahí frente a mi casa Tiran muchos Y la niña Ay qué hermoso Dice Ya no echaron nada No Dice pues Mira Lupita te va a dar tu regalo Mira Mira Lupita te va a dar tu regalo Irán Bueno pues aquí está Ahí está Manolito Ahí está Lupita Vámonos Pues fuimos a buscarlos a la casa Y que estaban en misa Dije A ver María Purísima Chaco Pues ya te tocaba No está el padre por ahí No me vaya a echar agua Bendita Me vaya a deshacer yo Ya se fue Qué bueno Ángeles Ponce No vio mi saludo No mija Hasta que no comparta la página Les dije Miren qué bonito Ahí va ¿Se acuerdan? Ahí va 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 Compartan la página Paisas Acaba Está saliendo Manolito De sus misas De sus tres años ¿Se acuerdan especiales? No No Ah no Nada más Nada más Bueno lo presentaron A la misa Esta Se aprovechó Sí Qué bueno Qué bueno Me da gusto Venimos a A dar gracias A Dios Sí Y nos dijo que sí Nada más lo trajimos hoy A presentar Qué bueno Pásenle 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 No vámonos Pásenle Pásenle Ahí le traemos su pastel Ahí le traemos su pastel Sí Vamos para llevárselos Vamos para Van para la casa Para llevárselos Vamos a estar con mi mamá Acá en el barrio Las playas Ahí va a estar con su mamá Sí ¿Por dónde más o menos es? Antes de llegar a la escuela Margarita Vamos para acá Pues vamos para allá Nosotros No Ahí con su mamá Y las alejamos ¿Dónde le van a hacer su fiesta? Con su mamá Ahí ¿Dónde? Pues nada más es Su pastel Vámonos Nosotros ya para entregárselos Sí Gracias Angie Morán Bendito Gracias Angie Gracias Angie Ahí está Ahí anda Ahí anda Mira el paisaciel Ahí viene Ahí viene Mande Yo Ah yo si se ande viviste Cómo no Pues es ahí Ah pues vamos Me gusta el mitote ¿A qué si me gusta el mitote? Oiga por cierto Ya no me han invitado A los tamales Yo estoy sentido No Allá no hacen Allá va a empezar a hacer ya Y yo que culpa tengo Vamos a ir con usted Si se donde vive ella Si no Como de que no voy a saber A su mamá Bendito sea mi padre Vea yo no sé Oiga Es que con tanto Mi bola de cristal Se me fundió Andrés pues vamos Vamos Vámonos hermoso Vámonos hermoso Ahí está Vanelito Hermoso Ay Dios mío Me da mucho gusto Verlo No me da que me da Un rato de gusto Verlo así Caminando Cuando lo vimos ya Si si va Él la lleva Al pasito Me chiflan Pero no volteo Me chiflan Al pasito Porque nos dijeron Que se iba a adelantar Mucho mucho El caminando Pero va Ve que no Nosotros lo vemos Mucho mejor Cada día Cada día Vea los milagros Paisas Que si va a tardar Mucho en caminar Y vea lo caminando Vea Manuelito Ruth Dávil Aquí está Pues nosotros le seguimos Los seguimos No se crean La mujer Digamos más pronto Que ustedes Toretto maneja Como Ay María Purísimo Andrés pues ahí los Allá sé dónde Andrés Bien feliz Bien feliz Manuelito Si Bien feliz Manuelito Vámonos Toretto Compartan la transmisión Países Compartan la transmisión Majestuosa Plaza San Francisco Vea Vea Alejandro Pobre 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 Poster Va a llegar Anda Alexandra Ferrari Échale Mija Échale Échale Déjate Caer Aprovechate Ahorita Que estoy Tranquilo Ándale Ahorita Que la mano La traigo Tibia Tibia Vámonos Toretito ¿Cómo está? Pues que traen Hombre ¿Cómo está? Mira Ya les gané El rancho Vámonos Toretito Sí es cierto Nos va a llegar Nos va a llegar Batido el asunto Mi Toretto No sé Mija Ay Bájale los vídeos Bájale los vídeos Todos Todos los cuatro Si traen A ver Vámonos ¿En qué andan? Vienen en vehículo Ah bueno Aguas 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 Ay Toretto Aguas con este Ay Yo con la quejumbre Mira Iba a enseñar mi brazo En el espejo Pero se me ve toda la chichi Que se me va saliendo Mejor no Ramona Márquez Fernández Saludo para Clemencia Hernández Fernández Dice Ramona Márquez Fernández Que es mi tía Ándele mi hija Está bien Ya le saludé Ya la saludé Ya me tomé una mejoral con coca Ya me tomé una mejoral con coca Así está Ahorita Bueno va pasando una persona De Su andador El abuelita ¿No? No De Manuto ¿No? Ah mire Babi Rodríguez Saludos Ahí en Dallas ¿Cómo están en Dallas? ¿Qué están haciendo ahorita? A ver Platiquenme ¿Qué están haciendo ahorita? ¿En dónde me están viendo? Babi Rodríguez ¿Qué está haciendo mi hija? ¿En qué trabaja? Miguel Api Apipi Apipi Webusco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Adiós No me hagan esa cara Chago dice No hombre Rey Acevedo Saludos a A Chica Willy Nois Erika No es Malverde No 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 era Malverde Rosa Jaques Saludotes Hola Saludos en Monterrey Nuevo Lina Todos los regios Miren la gente Dale el paso Ir abigotándose Vean la tranquilidad Aquí en su merdete Aquí está el registro civil Aquí está el registro civil Hay mucha gente Adiós Adiós Patricia Márquez Saludotes Miguel Apipi Agüelusco Los rayos solares El medio ambiente Esperanza Tamayo Saludos Lindo Díaz Díjese que está Aguas Toreto Aguas No quiero sacar tus traumas Aguas Toreto Aguas Tira Pásale Que pase No te van a dar Ay Toreto Que pasaran Y no te van a dar Ni las gracias Perdita Espinosa Saludos en Guaymas Alonso Zamora Oiga Yo quiero salir a saludar Así bien chido Bien chido Bien chido A los que están En el baño La neta A los que llegan De la tarde Bien cansados Y prenden su televisor Pa' vernos La verdad Rosy Martínez Ay Oiga La nueva tranza Nueva alianza La nueva tranza Ay Dios mío Como sacan partidos políticos Puro dinero del pueblo SS Espérate también Tú que ahorita vengo En Moinao Vota por la nueva tranza No, no voten por ellos Miguel Ángela Pipilusco Ay no Dice García Martínez Yesenia Yo pensé que lo iba a atropellar Ay No Si Con Toreto Esperen Pero No Yo Si sé Si doy el pase A las personas Ay yo pensé que si estaba El ancho Yo dije Tengo cultura vial Educación Tienen cultura vial Y que tiene que ver Y que tiene que ver Con la sopa de video eso No O sea que si Yo si me detengo Para que pase la gente Ay hasta se me parte la vio Listo estoy comiéndome un caldo Loco Yo de res Gusta así Nunca Sabes lo que más me gusta Son las papas Así para ponerme en algón Nalgón Dicen que comía Vamos a la casa Dale por allá A las playas A las playas Es por allá Amiga tú dale Este Que comiéndose las papas Adiós Se hace un analgón Pero sabe que más me gusta El tuétano El tuétano Me gusta así Una tortilla así Media durita Echarlo hacia arriba Pegarle hacia el beso Para que salga Y lo con un chile a mordidas Con un chile a mordidas Así me gusta Salúdame Queima Flores Comparte Angie Morán Si Adiós En serio Ruth Ávila Clemencia Es la abuela de Manuelito Ándele Pues pasa a ver Saludos Mi chago Laura Flores Flores Saludotes Laura Flores ¿Quién es Laura? La que canta La que canta Si esa era la que canta Fíjate Toretto Tenemos 100 en la línea Y de los 100 ¿Sabes cuántos comparten? Algunos que 10 20 No menos 8 No ¿Tú crees que No es para que uno Se intimide? Compartan Compartan No Ya se molestan Ahorita te van a decir Uh Toretto Andas en tu mes No No Yo aunque ando en mi mes Soy tranquila Serena Serena Morena Oye Toretto Ahorita que vi Que te la estás agarrando ¿Por qué todas las mujeres Están platicando Y se lo están agarrando Se lo estiran Y se lo alizan ¿Por qué? Ay sabe verdad Tenemos como esa Que estic nervioso Esa manía No sé Es que Es que es Toretto De besarlo Acariciarlo Chacito te habla ¿Quién no? Acariciarlo que Mire sabe De veras Muchas tenemos Esa manía Todas Estar así Con algo Otras se quitan De la boca Se están quitando Los pellejos De aquí De los labios En serio Terminan con eso Otras están Son Mira tienen Otras se muerden Las uñas Las uñas Otras son como Tienen como tentáculos No sé cómo Y se están rascando Las axilas Ay no Eso no ¿Qué no? ¿Por qué no? Yo tengo la manía De andar así Y con el cubrebocas Yo tengo pues 10 11 años Usando cubrebocas Por lo de las uñas Y siempre me lo ando levantando ¿Cómo eres mentirosa? Porque si la pandemia Tiene dos años Las uñas Tengo 11 años Tengo 11 años Pero yo toda la vida He usado cubrebocas 11 años ¿Cómo? Haciendo qué? Aplicando las uñas Ah aplicándolas Entonces yo Ay ¿A poco no estás tan joven Tan peoca amiga? Para mí lo de Ya estás de tarra Saludos a las A las de las carnes buenas A las de las carnes buenas Buenas carnes Mire Ahí va a platicar Y se la va alisando En serio Hola Toretto Dice Me encantan tus uñas Santos Ay santos Si quieres que te los pongan Mijo Ven a que te las pongan Con extensiones Dice Es hombre Bueno pues ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que sea hombre? Un día Lo voy a agotar Aquí un día Se deje poner Una uña Usted Ah yo pensé que no Dije Yo por mi Pónselas todas Me voy a poner a usted Una uña Para que se ande picando Sacando el moquillo Más fácil Una uña Pero yo no vamos a ver Con una uña Nada más para que vea Lo que se siente Ay ching Porque yo tengo sin Mira mija Si yo tengo mis uñas Re bonitas Dígale Dígale Las tengo todas Porque me voy a dejar Poner una ¿Cómo se verán Estos dedos pachones Con una uña Se le va a estilizar Me mucho la mano Eso sí ¿Se me va a estirar? Estilizarla Ah no Mejor ponme la uña En las narices Para que se me estire más Cuando va A que le ponga Una uña No más ¿Qué te pasa? Sí Anda ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Van a decir todo Sí chago Sí Mira 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 Andale Sí Para que me pique Que será Para que vea Lo que se siente Que sea mi modelo Así A ver mira Miren paisanos Yo he visto Hombres Hombres Salgan al rescate Ahorita que está diciendo Que yo me ponga una uña Las únicas No me marques chiquito No me marques papi Las únicas que no se quieren Son las mujeres Las únicas que no se quieren Son las mujeres Hombres Díganme si si o no hombres Las mujeres Se andan operando Las nalgas Se andan operando Las chichis Se andan operando Las narices El cerebro Se andan operando El cerebro Los pómulos Y nosotros Los hombres Nos queremos Se andan operando Las pestañas Se las ponen Se las andan Tatuando Nosotros Los hombres Somos Y nos queremos Como Dios Nos mandó Al mundo Así Somos nosotros Por la liberación De los hombres Féminos Fuertes Enjundiosos Y que no nos la haga De todas las mujeres O que se las hagan Los que tengan novia En serio mujeres No es que será Porque ustedes Ni con operaciones Quedan bien Y la mujer sí O sea Ustedes ni con una operación Y uno sí Se da sus tuneadas Ahí Y ya este Queda pues Un poquito mejor Bueno Las que se han operado Que yo las he visto Cuerpaso que tienen ¿Cuerpaso para qué amiga? Sí Cuerpaso Pero ¿Qué necesidad Que se estén metiendo? Ule Ni con una operación Que dan bien Por eso No le invierten Porque si Dices Santos Soy mujer Y me encanta Ay ya me tenías Con el pendiente Ya me tenía Con el pendiente Mi infrición De femenina Me lo decía Métetele 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 Mía ahí Nada En serio Mujeres ¿Por qué no se aceptan Como Dios las envió al mundo? ¿Por qué se andan operando? ¿Por qué se andan metiendo Bombas a los A esto A las A las Bubis Y se lo digo Que te le parase En tras de este desgraciado ¿Qué le estás viendo? Ya estoy como los viejos A los que le estás viendo Es que pensé que iba también Un mañico de manito En serio ¿Verdad que si hombre Nosotros En serio ¿Cuándo han visto un hombre Que nos andemos operando La panza? Que nos andemos Yo sí conozco ¿A quién? Yo sí conozco No quiero decir nombre No, no, dilo, dilo ¿Por qué? Dilo, dilo Yo sí conozco ¿Cuándo han visto Que se andan operando La papada? Sí, yo sí conozco Muchos Este Que se arreglan Ceja, pestaña Van al gimnasio Se inyectan botox Este ¿Se inyectan qué? Se inyectan botox Se inyectan Para estar más Mameyes O sea ¿Asteroides? Sí, esa Ahí en esta troca Ahí en la Casa Verde Lotería Por eso Déjenme dar vuelta ¿En serio? Sí Si algo dice Es la misma grasa No, cual misma grasa Mi Ruth Yo he visto Como que les meten Unas Como así de Como cuando les duele La cabeza Que les ponen Una madre así de hule Se las meten Aquí en las bubis Y las traen así Y todavía Se ponen esa cosa Que a ustedes le llaman sostén Que a mi mamá Le llamaba brasier Y a ustedes le llaman sostén Y a una le llaman hamacas Y a otra le llaman hamacas Unas son hamacas ¿Hamacas por qué? Porque están muy grandes Ah, porque están Ah, no me veas así No me veas así a mí Y mi chavo usa hamacas Le tocó Dice, dice don Regino Ve lo que dice don Regino ¿Qué dices don Regino? Léelo, léelo ¿Qué dices? Mira, ve lo que dice don Regino ¿Qué dice? Mira ¿Qué dice? Ve lo que dijo Regino Ay, qué fuerte declaración don Regino? Cuando venga le van a dar chamoy Ay, mire, mire, mire Cuello, cuello, cuello Ay, Dios mío Yo por eso mejor compro de esos calzones levantapompis Para que se me vean Sí, de esos push-up Doble ¿Qué? A mí nadie me pusha, mija A mí nadie me pusha Triple push-up De esos No, ya hay muchos truquitos para las mujeres Dice Rodávila Dice, en las boobies es silicón Y en las pompis es grasas En las nalgas son grasas O sea, no dice boobies No dice pompis Son nalgas Dicen que no hay mujer fea Sino marido pobre ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora sí me metiste una chinga ¿Quién sabe? Ahí se los dejo de tarea Pues, ¿qué tienes don Regino? O sea que Don Regino se pasó eso O sea que a fuerzas Vamos acá afuera a la sombrita, mija Ven, vamos a hacerle de pedo acá Vamos a sentarnos aquí ¿Cómo anda? Oiga, venga Una pregunta Venga ¿Usted qué opina De las mujeres que se operan? No, pues no sé ¿Por qué ve a Toretto? Mejor Luego me he hecho una huella Porque voy de piscina en mandadillo Un comentario Sin palabras, ahorita ¡Ay, Dios! Me he respirado ¡Andale, gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y en los labios que sí Oiga Van a andar como esta Alejandra Guzmán, mijo Les va a salir la cara Así como los tótem Los tótem sagrados Así de las piedras Como las esculpían antes Como Lin May Así con los labios Así, mijo Así como de llanta Inflada chueca No andes haciendo eso Tú, fercita Tú no vayas a hacer eso ¿Eh? No Ni en qué me hagas tu cara de burro Te quedas así Bordita Ay, Dios mío Bueno, pues felicidades A los que estudian aquí en Harvard La escuela masa Este es el barrio de las playas Este es el barrio de las playas Ay, Toretto Estás infame Estás infame Toretto Carmen Ramírez Vidal No hay marido ¿Cómo me dijiste? Es que es la verdad No hay mujer fea Sino marido pobre Quien quiera una modelo Que le invierta Que le invierta Nomás unos 200, 300 mil pesos Yo fíjese que Oí una plática El otro día Que le decían eso al marido Dice Inviertele Invierteme unos 200 mil Dijo No, pues mejor otra Pues sí Pues sí, oye Mejor me consigo Mija, por eso mejor Me compro una muñeca de ule No, no, no ¿Me sale más barata? Sí, porque ahorita ya Pues se te cuenta Voy a estar besando Va a ser purule No, se puede arreglar Menos el cerebro Eso sí No Aunque estén bonitas Lo vacío No, no Saludos desde Saltillo Ah no, desde Esconde Sí, desde Saltillo Lo hizo Mara Rosa Lanis Pues vea nada más Dice Angie, gobierne También usted Angie ¿Ya llegó el niño? ¿Qué opina usted señora Fox? ¿Qué opina? ¡Mande! En la madre me pasé Es que no había estacionamiento No es cierto Me dijo que en esta verde No, que en esta verde Nos sentáramos Acá En la banquita ¿Dónde está? Era para que caminara Toretto Oiga, pues también trae rumas Y ahí viene Manuelito ¡Ay, qué hermoso! Que le pasenle Ay, permitan de abrir las dos hojas Porque en una no quepo Pues es la verdad Para que les miento Saludos Dios los le diga bendiciendo Manuelito Ven por tu pastel, mi hijo Recibe tu pastel Recibe tu pastel, eh Ahí viene tu pastel Te lo manda una mujer Que se llama Anchi Morán Dice que estás bien lindo ¿Eh? Te hablan Dile gracias Déjenla, déjela Papi Dile gracias Mira ya como trae Ahí viene Toretto ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Mira Manuelito Mira Manuelito Y un globo ¿Dónde está el globo? ¿Dónde está la rana? Allá viene Corre otra Salud de Ciudad Juárez Pues aquí está Angie Mire Ahí dice No, mija No se te va a escurrir la leche No se te va a escurrir la leche También va a escurrir la leche Está bien chorreando Ay, qué bonito Mira hijo Somos los del mitote Debe que olvidar a Ruth Dávila Manuelito Pues aquí está Paisa Mire Aquí está este hermoso Mira Manuelito Mira lo que te trae Fer Ah ¿Y para qué me sacaban la foto a mí? Hombre Mira ¿Para qué se inspiraban en mí? Mira Este es de Fer ¿Esta es la Fer? ¿Te la trae? Y luego te trae unos colores Y este es de Gigi Mira 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 hijo A ver Mira Manuelito Mira Mira Prende nada más que necesitas en la oscuridad Este es para ti De Gigi De la Fer A ver mi Fer Gracias Gracias Feo Cortés Chago Dice Mejor Mira Chifra Uy ya me están criticando Porque canté las mañanitas bien feo Pues quién les entiende Miren Es con luces Y aquí está tu burrito No pues ya vi el trompo mija Ya vi el trompo bailar No ya lo vi el trompo bailar Toretito Ya lo vi mija Ya lo vi ¿Ya lo vio? Sí pues sí Así baila como usted bien ligero Sí pues pusiste el burro de este lado Pues ya que vi Mire Usted ya me mareé Ya me mareé Ya me mareé Ya me mareé Vámonos Bueno pues vamos a pasarle Pasen las cosas para irnos Bueno paisanos Vea Aquí está Manuelito Yo agradezco enormemente Angie Mis respetos para usted También felicidades para su sobrino Que está de mantel de largos Canta las mañanitas chaco Las canto bien feo Angie Hasta yo mismo me asusto Estoy como cuando ronco Me asusto yo solo Me despierto Me despierto con mis ronquidos Ay Dios Saludos a Toretto Dice Si cae Mandé Si cae Se cae No mira no se cae hermosa Feliz día Ahí está No no se cae Lo amarraron mi reina Lo amarraron Dos gorriones Pecho amarillo Yanji Yanji Llegó viernes También ¿Mandé? Si Vámonos mi Toretito Que tenemos Tres Buenas tardes Bueno paisas Yo también les informo Que al rato Voy a estar en Durango Voy a la serie En inicio a la serie Del Caribe De béisbol Va a estar jugando Durango Voy al béisbole La liga del pacífico La liga de béisbol Del pacífico Al rato salgo Para allá Vamos a transmitirla También Saludos a los papás De Manuelito De parte de la señora Ruth Ávila Un saludo A la señora Ruth Ávila Que también me habló Para felicitar A Manuelito Ah si Ah eso me da Para arriba Muchas gracias Y a Angie Moral Muchas gracias También por el detalle A todos Para Manuelito Y a todos los paisanos Que nos están viendo También un saludo Y pues muchas gracias A todos Si dice que Torreto Anda más emocionada Que Manuelito ¿Dónde? Los colores Vámonos mi Torreto Ya Vámonos Ya mi reina Nomás regálenme Un vaso de agua A mí no Por favor Ahí está Manuelito Ahí está Si le gustaron Sus colores ¿Es verdad que sí Manuelito? Ya estás mejor, ¿verdad? Ándele, ya está mejor, miren. Felicidades al festejado, José Conde. Ahí está, Manuelito. Gracias. Ahí está. Súbele, súbele. ¿Por qué te enojas, amigado? Ah, pero qué bueno que te enojas. A ver, dejo a ver, ya las compras. Mientras, Karina. Ahora los colores tiene que pintar al rato. Olvíenme, usted también perlita, mija. Usted nomás lo que quiere es estar de mitotera también nomás viendo, ¿verdad? Pero no. No, gracias a usted, Angie. Gracias, ya sabe. Está lindo, Manuelito. Sí, ahí está, miren. Dejadme si le gustaban sus colores, miren, ahí está. Conta tu globo. Conta tu globo. Allá afuera, ya se voló. Ya se fue. ¿Dónde está? No, no. Ah, está en el globo. Bueno, paisas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.